Con esta aeronave no nos mojamos los pies, profesor Ventura. Sí, claro, hay que evitar mojarse, mojarse en un pozo. Complicado, hay que sobrevolar la zona. Bueno, vamos con la primera de las claves que tiene que ver con el triunfo de este hombre. Omar Gutiérrez, reelecto gobernador de Neuquén, volvió a ganar el movimiento popular neuquino, como lo hace desde acá del 60, un edivio para la Casa Rosada, que le había soltado ya la mano a su propio candidato, Pechiquiroga, hace rato, y llamó al voto útil a través de diputados provinciales y dijeron, Bueno, voten acá a Omar Gutiérrez. Ayer lo felicitó Frigerio, lo felicitó Macri, Omar Gutiérrez. Alivio porque no ganó Río Seco. Y de alguna manera es un fracaso importante para Cristina Kirchner, porque habían instalado la idea de que Río Seco es de Cristina, y Cristina hizo campaña con Río Seco. Sí, sí, hizo un video, sí. Y además se reunieron varias veces. Cristina quería instalar la idea de que era invencible, de que estaba sí o sí volviendo, y se habían difundido encuestas que mostraron a Río Seco muy parejo, incluso arriba del movimiento popular. Sí, digo, el fracaso fue de las encuestadoras de nuevo, ¿no? Porque es muy parejo. Pero también hay una campaña de marketing muy buena de la unidad ciudadana tratando de mostrar lo que a veces no es. Está bien. Son expertos en comunicación. Así que un fracaso de Cristina Kirchner. Y después habrá que pensar, desde el punto de vista de Cambimos, que va a ser con, no con Pechiquiroga. Sí, salió tercero que es el intendente, ¿no? Tercero. Y de acá hasta junio, el gobierno no tiene previsto ningún triunfo provincial. Porque todas las elecciones que se escalonan... Sí, creo que la próxima es San Juan, ¿no? Claro. Con que no gane el cristinismo, se conforman. Que ganen líderes provinciales. Entonces, en junio recién tiene previsto algún triunfo. Algunos triunfos, que casi asegurados. Bueno, después contame lo que va a pasar con Córdoba. Después vamos a hablar con Córdoba, que es la segunda, y segunda justamente de las claves, hoy en la Casa Rosada, una reunión importante para tratar de solucionar el problema de Córdoba. Vos sabés que Mario Negri dice que no participa, ya en esa interna, porque dice que es fraudulenta. Y Mestre dice que sí. Mestre dice que hay que hacer la interna, porque si no se rompe cambios. Partido radical, histórico, de internas y demás. Vamos, entonces dice Mestre, bueno, voy por el radicalismo simplemente. Mestre tiene la estructura radical en Córdoba. Y en la Casa Rosada dice, lo que no podemos permitir es que se rompa Cambiemos. Ahora nadie sabe qué hacer. Y le están sugiriendo a Negri que se baje. Pero Negri va bien. Dice, bueno, y bajá. Y bueno, todo realmente... Pero si se bajan Negri, digamos, no hay internas y Mestre sería candidato, o negociarían que Mestre vaya con Baldassi. Claro, pero Negri no se quiere bajar por ahora. Así que realmente hay un conflicto importante. Y el tercero de los temas, un día que a ver qué va a pasar con el dólar. Y una semana donde el Banco Central intenta mantener contenido del dólar, necesita hacerlo para que no se siga volcando inflación. El dólar de la semana pasada ya se volcó inflación. No se va a volcar, ¿eh? Ya hubo remarcación de precios en los supermercados. Bueno. Y se reúne Dujamne con Lagar el miércoles y una reunión importante para ver cómo manejar el tema de los dólares, si podemos intervenir o no intervenir. En Washington. Apagamos la luz. Así, apagar la luz y no nos vayamos porque... Sí, en el momento. ¿Ah, qué? Me está bien.